Muy buenos a todos y a todas, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy VIII Remaster. Vale, ahora después de acabar con la zona del pueblo Shumi y conseguir el ala de Fénix para invocar a Fénix, pues ahora nos vamos a ir a Wynil, que si recordáis Wynil es el pueblo donde vivía Laguna junto con Reyn y el Leone. Y no lo había dicho antes porque no me he dado cuenta, pero aquí por esta zona, al acabar lo del pueblo Shumi, subimos el nivel de Situm. Con una cosa curiosa que no nos avisan. ¿Has venido a comprar flores? Mirad las flores de los barriles, las he cultivado yo misma. No quería que dejara entrar a forasteros en el pueblo, pero ahora me alegro que hayan contratado a aquellos guerreros. Antes de que llegaran, los niños no podían ni jugar en la calle. ¿En serio? Joder, de verdad, ¿eh? Subo el nivel y vamos, me lo sacan en cero como nada. Bueno, aquí vamos a hacer lo de la misión secundaria del jarrón. Ha desaparecido mi jarrón favorito, tiene un gran valor sentimental, pertenece a la familia desde hace generaciones. Últimamente están pasando cosas muy extrañas. No hay duda de que es obra de fantasmas. El anterior propietario me explicó que un coche había chocado contra esta casa. Seguro que está embrujada. Los fantasmas no existen, ¿verdad? Vale, vamos a ir cogiendo las trozas del jarrón. Estoy buscando mis piernas, ¿las habéis visto? Venga, aquí estáis. Déjame tranquilo y hazle la bromeita a Cel. Irving, a mí me no me asustas con una broma tan infantil. ¡Uy! ¡Un Chocobito! Hay algo en el suelo. Un trozo de jarrón. ¡Ah, mira! Ahí es donde estaba el trozo de jarrón. Vale, ahora vamos a ir a la casa donde estaba Rain. En estas flores blancas, no sé si... No sé si primero hay que subir. Rain. No, no es ella. ¿Qué queréis? ¿Cómo os haceréis entrar así en mi taller? ¿Qué no me oís? ¿Qué pasa? Ni que hubierais visto a un fantasma. Bueno, lo cierto es que aquí viven unos cuantos espíritus. Pero no os preocupéis, son pacíficos. Me sirven de expilación. A veces estoy aquí tan tranquilo y de repente siento una presencia que desfribe de una fragancia. Como la de las flores blancas de abajo. Podéis ver a los espíritus. No, 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 no. Vamos. No sé si tenemos que darle el trozo de jarrón al tío este. Ese trozo, mi precioso jarrón convertido en un montón de pedazos. ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que pegar los trozos. Si encontréis otro trozo, traédmelo, por favor. ¿Qué le has hecho? Bueno, a ver. Vale, vale. Bueno, vamos a ver el otro flashback. Si lo que hay aquí es un gato. ¿Qué tiene en la boca? Un trozo de jarrón, vale. Vale, vamos a hablar aquí con la mujer que se ha ido para dentro de la casa. Hace un día espléndido. Este tiempo hace que la gente se sienta mucho mejor. ¿Qué os trae por aquí? ¿Venéis a visitar algún conocido? Ya os daréis cuenta de que este pueblo es muy pequeño y aburrido, sobre todo para los jóvenes. Vamos a mirar aquí las flores. ¿Os gustan las flores pequeños? Un poco. Esas flores son muy bellas, ¿no es cierto? Me las regaló una chica que se llama Rain. Florecen preciosas el año tras año, pobre Rain. Si no fuera por culpa de aquel forastero aún estaría entre nosotros. Nadie es capaz de entender a las flores tan bien como Rain. ¿Qué es esto? Vale, otro trozo de jarrón. Las flores florecen y vuelven a florecer. A veces me pregunto si la gente también podrá renacer. Bueno, aquí tenemos el otro trozo del jarrón. Y vamos aquí. Y vale, aquí en este chocobito nos podemos chocar contra él y sacar un objeto. Creo que en el techo hay algo. Ay, coño. Ah, mira. Hay algo en el suelo. Vale, otro trozo de jarrón que ha caído del cielo, no sé por qué. No tiene ningún tipo de sentido. Ahora nos chocamos contra él y cae otro objeto que diría que es una verdura guisal. Sí, una verdura guisal. Y a ver, ¿qué es esto que nos dan? Bueno, aquí podemos entretenerse un poquito con el chocobo. Vale, ahora que ha aparecido la mamá chocobo, ya es cuando nos manda aquí a tomar viento. Ya nos dice, ve, ¿dónde vas? ¿Qué le hace a mi niño? Hola chicos, no sabéis, no os había visto nunca por aquí. ¿Qué hacéis en un pueblo como este? Antes en la plaza del pueblo había un pequeño bar de una tal Reyn. Vivía con una niña leona que había adoptado. Reyn hacía las coronas de flores para la fiesta de la cosecha, con flores blancas atadas como plumas. Llena de hace coronas como aquellas. Cuando le ponían una a Leone parecía un angelito. No la hemos visto desde aquel día. ¿Cuántos años hará que murió Reyn? ¿Cómo estará Leone? En este pueblo solo tenemos flores. Es un pueblo de gente sencilla que se conforma con poco. Aquí no hay lugar para grandes sueños. Por eso muchos de nuestros jóvenes se van. Bueno, vamos al hotel. No sé si aquí hay algo. De día esto suele estar muy tranquilo. Casi no vienen clientes. Te sientas aquí y te dicen darte cuenta el día si te pasa volando. Mira aquí hay un par de sitios. ¿Qué buscáis jóvenes viajeros? Nosotros somos guerreros contratados por el pueblo. No canséis problemas si no queréis ver las estrellas. Tened en cuenta que somos licenciados de un jardín. Eh, vosotros sois también alumnos de un jardín. Y sits además. Entonces somos vuestros superhéroes por antigüedad. Por todos bien, eh. Madre mía. Nos gusta el estilo de vida del guerrero. El sueldo no está mal y nos pagan las comidas y el alojamiento. Dicen que alguien ayuda al pueblo de incógnito. A lo mejor tiene algún vínculo sentimental con el lugar. Oye, aquel siempre dice lo mismo. Pero no es verdad. No llegamos a licenciarnos. Nos cansamos y decidimos dejarlo. Pero fuera cierto esto de venir al proteger a un pueblo como este. ¿Eres un cliente o quieres jugar? Eh, soy un cliente. Aquí podemos pillar a varios objetos, si queréis. Vamos a pillar aquí balas. Balas expansivas. ¿Y combustible puedo pillar? Bueno, me haría falta más dinero. Mira, 20.000 kilis más. Mira, 20.000 kilis más. Vale, ahora el chocobo ya no nos da ningún objeto. Y vale, ahora vamos a volver otra vez a la zona del... A esta zona de las cartas. Bueno, a la zona de las cartas no. A la zona de la mansión. Y a decirle que el jarrón está aquí ya montado. Por fin las cosas se han vuelto a la normalidad. ¿Qué es lo que habrá pasado realmente? Me ha parecido oír un ruido y lo he encontrado roto. ¿Qué le pasa a la armadura? A ver, ya tenemos todas las piezas. Muchas gracias. Sois unos muchachos muy amables. Esto es para agradecerlos. Os será útil durante el viaje. Nos dan una piedra Sanctus. Que al utilizarla nos dan la piedra... Hace el mismo efecto que Sanctus. Y también la podemos convertir en una magia Sanctus. Diría que con magia de vida. Sí, vale. Con una piedra Sanctus se produce una magia Sanctus. Y bien, ya hemos hecho esta misión secundaria. Que ha sido una misión secundaria corta. Bueno, voy a investigar un momento la zona donde estaba la laguna. A ver si encuentro algo. Esta es la foto de los padres de Leone. Aquí había un punto de guardar. Y el punto... Bueno, antes los exalumnos del jardín habían dicho que de vez en cuando viene alguien de incógnito a vigilar el pueblo. Que no se sabe quién es, pero que guarda un fuerte vínculo sentimental. Ya interpretando, ya llegas a la conclusión de que esa persona que viene a vigilar el pueblo de vez en cuando es laguna. Pues bien, vamos a hacer la guardación de la partida. Vale, datos guardados. Y con esto lo dejamos aquí. Y en el próximo episodio, pues haremos una misión secundaria más larga. Que esa misión secundaria será una misión secundaria donde tendremos que ir aquí al... A diferentes puntos para conseguir los bosques de chocobos. Y luego al acabar los bosques de chocobos, iremos al santuario secreto de los chocobos para obtener una carta. Y de paso, con los bosques de chocobos también sacaremos un trofeo, que es el trofeo de chocobos. Que te lo dan por capturar a un chocobo. Pero igualmente haremos los seis bosques más el séptimo, que es el secreto. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.